Deporte como indiscutible herramienta educativa que hoy presentamos como programa dedicado a Juan Antonio Samarán y a José María Cajegal. Dos leyendas, dos líderes, dos visionarios. Este libro no está a la venta, es de carácter genial y se va a repartir los 300.000 ejemplares en los colegios de España. Anaya, editorial con profundas raíces educativas, apuesta por este tipo de materiales que fomentan el desarrollo de los valores. En este sentido, constituye un magnífico aliado el deporte. Podemos afirmar, si lo creo, sin temor a equivocarnos, que la actividad física y el deporte son verdaderas escuelas de formación para cualquier persona y que ese influjo positivo es aún más evidente en la infancia, la adolescencia y la juventud. Yo siempre he sostenido la teoría de que el deporte es la mejor escuela para la vida y con eso no estoy proponiendo que los niños no vayan al colegio. Hay que ir al colegio, hay que aprender todo lo que nos enseñan en el colegio, pero desde luego, como complemento, el deporte es lo mejor que podemos hacer. Todo lo que invertamos en deporte va a dar sus frutos multiplicado por un factor exponencial y esto es algo que vamos a recoger los frutos en el futuro. El deporte es una herramienta esencial para mejorar nuestra calidad de vida, ya lo hemos dicho antes. Nos ayuda a romper barreras, a trabajar en equipo y por un objetivo. El valor educativo y social del deporte, muchísimo. En una sociedad es esencial y los valores que nos hacen, sobre todo, crecer personalmente y profesionalmente. El trabajo en equipo, la constancia, el saber ganar o perder, la solidaridad, valores que los tenemos todos los días, a todas horas, pero que el deporte es la mejor herramienta. La Universidad Isabel I participa en este proyecto porque hablar de deporte, hablar de valores, hablar de educación, forma parte del ADN de la universidad y la universidad no podría menos que estar en este proyecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video